ahorita voy en busca de un famoso personaje llamado cantinflas voy a buscarlo porque ya le mandaron el billete el dinero para que compre su maleta de sonido voy en busca de cantinflas por aquí estaba el otro día tapando hoyos amigo hay una iglesia por aquí hay otra por acá ustedes aquí conocen un muchacho que le dicen cantinflas donde pasa el pues ahí está gracias muchas gracias ahí está a ver si encontramos al famoso cantinflas aquí porque doña juana faraldo le mandó el dinero para que compre su amplificador vamos a ver disculpa el conocimiento donde está cantinflas fíjense por acá este es el campo blanco donde cantinflas se congrega ahí está bien cantinflas ahí quítenme la quítenme la el audio ahí está cantinflas mire ahí está a ver aquí está que está ahí está we aquí está aquí está aquí está aquí está Gracias.